Imaginaros que en nuestro mundo existe un lugar, un lugar llamado archipiélago, donde están todas las criaturas que pensamos que forman parte de nuestros cuentos, criaturas mitológicas que pensamos que no existen, que son fantasía, pero sí, existe un lugar en la tierra donde se pueden encontrar unicornios, quimeras, grifos, sirenas, nereidas, un montón de seres mitológicos que viven allí, viven ese lugar, gracias a un poder que hay allí, que es el glimor, y además existen, en ese lugar también hay una comunidad, hay comunidades de humanos que conviven con ellos, pero casi todo el mundo desconoce ese lugar. Pues eso es lo que ocurre en esta maravillosa novela juvenil de fantasía, Criaturas imposibles, de Katherine Rundel. La verdad es que me he emocionado muchísimo leyéndola, es una novela fantasiosa impresionante, como os digo, es una lectura juvenil, yo creo que a partir de 8 o 9 años perfectamente se puede leer y me ha transportado a mi infancia, me ha encantado. Lo primero que os tengo que decir que esta no es la edición que se vende, ¿vale? Esta edición es una edición que no está a la venta, son ediciones para que se lean y en la librería les habían dado un ejemplar y he podido cogerlo para leerlo. La edición que venden en tienda es esta de aquí, que es una edición en tapa dura que además tiene los cantos azules brillantes, la verdad que es una edición preciosa. Y lo que os digo, es una novela de fantasía maravillosa que el centro de toda esta novela es esto que os he comentado, el archipiélago, un lugar que existe donde están todos esos seres mitológicos. Entonces los protagonistas de esta bonita historia es por un lado Christopher, que es un niño, un niño humano normal y corriente que vive en nuestro mundo y es totalmente ajeno a la existencia de ello, pero tiene una peculiaridad, siempre que está en un sitio atrae a animales, a todo tipo de animales, pájaros, zorritos, perros, gatos, enseguida se acercan a él de manera amistosa, los cuervos le regalan cosas, entonces él desde pequeño nota que es algo diferente, él es huérfano de madre, parece ser que su madre era como él, y por otro lado su padre es muy muy protector con él, muchísimo, no le deja hacer casi nada, quiere tenerlo siempre controlado, pero debido a un viaje que tiene el padre, tiene que dejarlo con su abuelo materno, que él no conoce y que se encuentra en, imaginaos, en un bosque, o sea, perdizo en un bosque, en una montaña, y allí se va a Christopher para estar con su abuelo y se da cuenta que hay, pues eso, que a su alrededor está, es todo lleno de vegetación, no hay contacto con más personas, en muchos kilómetros a la redonda, y el abuelo solamente le dice una cosa, que por un lugar no vaya, que su padre le ha dicho que no puede ir por allí, pues imaginaos, a un niño decirle que a un sitio no puede ir, que a un lugar no lo puede abrir, que no lo puede ver, ¿qué va a hacer? Pues precisamente va a ir allí, y eso es lo que hace Christopher, Christopher va a ese lugar y se encuentra con una especie de lago, pero de repente lo primero que hace es que se cruzan con él un montón de unicornios, cosa que obviamente a él le deja alucinado, como diciendo estoy viendo mal, no puede ser, y después de ver eso lo que ve es que hay una especie de animalito que ha salido del agua, que se encuentra mal, que está herido y él no puede evitarlo, tiene que coger a los animalitos, tiene que cuidarlos, y cuando lo coge se da cuenta de que es un grifo pequeño, es una cría de grifo. Aquí os dejo el dibujo porque lo gracioso también de esta novela es que tiene un glosario, un bestiario al inicio para que podáis conocer cómo son los animales. También tiene un plano del lugar, del archipiélago, la verdad es que es una literatura que a mí me encanta y yo creo que para los niños es una novela maravillosa. Entonces Christopher tiene que cuidar a ese grifo y el abuelo al verlo venir le sorprende, pero no tanto, cosa que ya a Christopher ya se queda como un poco pensando, ¿por qué será? Y entonces el abuelo le cuenta que él es el guardián de la puerta de acceso de su mundo, o sea de la tierra, a el archipiélago, que llevan años, su madre debería haberlo sido, pero como su madre falleció antes de tiempo, el siguiente guardián va a ser él, Christopher. Entonces con toda esa explicación de entremedio se da cuenta que el grifo que ha intentado cuidar debe devolverlo al lugar porque estos animales no pueden estar en nuestro entorno, porque ellos viven, o sea la energía que cogen es de lo que os digo es el glimor, es esa especie de energía mágica, entonces tiene que devolverlo a su sitio. Entonces acude otra vez a ese lago y que se encuentra a una niña que se llama Mal y que también es muy muy especial. Es una niña, es una humana que vive en el archipiélago y que de pequeña, cuando ella nació, quien le puso el nombre le regaló un abrigo con el que puede ella volar. Entonces es una niña muy especial que puede volar y el hecho es que ella había tenido que huir del archipiélago con el grifo, que es como si fuera su mascota, un pequeño grifo, porque la estaban intentando asesinar y no sabía muy bien por qué. Esto que os cuento es el inicio de la historia. Es como Christopher y Mal se conocen y Mal le pilla, ayuda a Christopher y le dice que por favor necesita que vaya con ella al archipiélago para ayudarla porque le pasa algo a su tierra, al archipiélago, porque está empezando a ver que hay seres como unicornios, grifos, hidras, un montón de seres que están empezando a morirse, la tierra está empezando a cambiar y pasa algo, parece ser que pasa algo con esa energía que tiene en ese lugar. Entonces Christopher al final no se lo piensa dos veces porque está deseoso de poder ver más, o sea, tiene un grifo que para él es un ser maravilloso, ha podido cruzarse con un unicornio, encuentra a una niña muy especial y sin pensárselo dos veces se va a ayudarla. Y así es el inicio de la historia, de esta historia de Criaturas Imposibles, donde Christopher empieza a ver todo ese maravilloso lugar, todo lo que ocurre y todos los entresijos del por qué quieren asesinar a Mal. Empieza a conocer a más gente, conocen a lo que parece un pirata, que es un berserker. ¿Y qué es un berserker? Pues un berserker era el protector del inmortal. Entonces, en las leyendas y en la historia del archipiélago existía un ser que lo denominaban el inmortal, que es quien controlaba el glimor, esa fuerza, y quien había creado una especie de espacio donde el glimor estaba en un árbol, más o menos esto es así, pero el inmortal va pasando su alma de un ser a otro, puede ser planta animal, humano, va pasando uno a otro, pero no pierde su memoria. O sea, imaginaros la memoria de años, años y siglos de cosas buenas, pero también cosas malas. Entonces, hará unos 100 años, el último inmortal decide que no quiere saber nada más y que quiere olvidar, no quiere tener toda esa memoria. Entonces, se toma una pócima para perder la memoria y desde ese momento, cuando este inmortal desaparece, ya no se vuelve a saber dónde está el inmortal. Entonces, por un lado corre esa historia y por otro lado está empezando a ocurrir eso del glimor. Y se va viendo qué tienen que hacer para intentar ir informando a la gente de lo que ocurre y cómo pueden solucionarlo. Y en su viaje, en este maravilloso viaje que empiezan Mali y Christopher, se encuentran con el Berserker y también con Irian, que es una bióloga marina que también se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo, porque se ha dedicado a estudiar animales y se está dando cuenta que están muriendo animales. Y eso es un poco el inicio, no os quiero contar más. A mí me encantaría que mucha gente se leyera esta historia. Me ha parecido muy fantasiosa, como os digo, me ha recordado a mi infancia. Podía ser una mezcla entre la historia interminable, Harry Potter, Percy Jackson, todas las historias mitológicas. A mí de pequeña me encantaba leer sobre mitología, de los seres mitológicos. Es una mezcla maravillosa. O sea, que sí, que está claro que la gente que hemos leído más libros, pues estaremos encontrando reminiscencias de otros libros, de otras historias, que a lo mejor no te pueden sorprender tanto. Pero yo creo que es una lectura preciosa para niños. O sea, que si conocéis a algún niño que le guste leer o que no le guste leer mucho, yo creo que es un maravilloso regalo para ese niño, para que lea. Para que leáis adentro en un mundo maravilloso de fantasía. Y nada, me gustaría saber si os habéis leído la historia, si la conocíais o si no la conocíais, y si os apetecería leerla. Y hasta luego.